... Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Universidad de Deusto se ha sumado a la movilización convocada por el Movimiento Feminista de Vizcaya. Y bajo el lema, nosotras paramos, Ema Cumeoc Planto, Si paramos todas, paramos todo, han realizado un paro de 20 minutos en la Plaza de la Memoria, con varios objetivos claros en mente. Para apoyar la reivindicación y la denuncia del Movimiento de Mujeres, del Movimiento Feminista, y para no solo celebrar el 8 de marzo, sino aprovechar para reivindicar que la desigualdad todavía es un reto y que tenemos que trabajar activamente por la igualdad. Y que también una institución como esta se moviliza en ese sentido. La participación en este acto es la guinda del pastel de una semana de actividades que se han realizado en la Universidad de Deusto, sobre la igualdad entre mujeres y hombres, desde las artes escénicas, las artes plásticas, la fotografía y el deporte. Muy contentas de que haya una respuesta por parte de nuestro alumnado tan activa y tan positiva, y también muy contentas de que el rector y todo el equipo rectoral hayan apoyado la causa y hayan estado también aquí, pues apoyándola no solo con su presencia, sino con un discurso. Además de las estudiantes, hoy las mujeres intentarán manifestarse por sus derechos en todos los ámbitos sociales, pero no todas podrán hacerlo como quisieran, por lo que aconsejan a quienes no puedan unirse a las concentraciones de hoy que no se sientan mal, y que cada una se sume a las reivindicaciones del 8 de marzo en la medida de sus posibilidades. Es un día en que cada uno y cada cual tiene que apoyarlo como pueda. Yo entiendo también que no todas las mujeres pueden permitirse el lujo de hacer huelga, es decir, hay mujeres que trabajan autónomas o que tienen trabajos más precarios o que tienen mucha presión en el puesto de trabajo, y yo creo que cada cual puede contribuir de diversas maneras, o sea, no hay una única manera de apoyar hoy el 8 de marzo y la huelga feminista. También es un paro en el ámbito de cuidado, en lo personal, en el consumo, en el laboral, hay diferentes concentraciones, a las 12 en Mollúa, a las 8 de la tarde en La Gran Vía, es decir, hay muchas maneras y no creo que nadie deba sentirse ni culpable ni mal por no estar todo el rato en todo, ¿no? Cada cual lo hace desde su vivencia, su situación y sus condiciones. Pues nosotras, en la medida de nuestras posibilidades, también nos sumamos. Las mujeres que trabajamos en informativos de Tele Bilbao hemos querido dar visibilidad a todas las actividades que se van a realizar hoy a lo largo del día en Bilbao, con motivo del 8 de marzo. Pero también hemos decidido que en las concentraciones que nos tocase trabajar y nos tocase grabar, nos íbamos a plantar. Así que yo lo dejo aquí, no voy a trabajar más y me uno a la lucha por los derechos de las mujeres. ¡Gracias!